Empieza una nueva etapa Consiguiré encajar Tendrá este cole todo lo que necesito Se preocuparán por mí Haré amigos Hola, todo es de Ser María, encantada de conocerte Yo soy Carmen y te voy a guiar en estos primeros días en el cole Muy bien, gracias Acompáñame, ven conmigo Los alumnos somos los primeros que tenemos que favorecer un buen clima en el centro Ayudándonos y arropándonos entre nosotros Yo llevo aquí desde los tres años Y esta fue mi clase Si quieres acercarte, no Condáñame, ven conmigo Adelante Atención Y esta aula de al lado Es el aula de especial Ven que te la enseño Y esto antes era otra aula Pero ahora la hemos arreglado Y los niños pueden desarrollar sus capacidades psicomotrices Jova, ¿qué capacidad tienen? Sí, pues espera a ver cuándo jueguen al ajedrez ¿En serio? Aquí los tienes Esta es tu aula Creo que te ha tocado traer una maleta un tanto especial, ¿verdad? Sí A través del aprendizaje cooperativo Conocerás mejor a tus compañeros Y aprenderás a trabajar en equipo Bueno, yo me voy, que tengo clase Nos vemos luego Muchas gracias, Carmen Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué tal María? ¿Cómo llevas la mañana? Pues la verdad es que muy bien. Yo he conocido muchos niños. ¡Genial! Pues ven conmigo que te voy a enseñar la biblioteca. Ya llegamos. Toma, este es tu carnet. Con él podrás coger todos los libros que quieras y podrás venir aquí a estudiar y trabajar. Genial, me encanta leer. Ya tenemos algo en común. Ahora vamos a visitar dos aulas muy especiales. Ah, ¿y este cartel? Ah, es de Erasmus. Un programa de intercambio y realización de proyectos con coles de otros países de Europa. En los últimos proyectos, por ejemplo, fuimos a Turquía, Grecia, Italia y Rumanía. ¡Ostras! ¡Yo también quiero viajar! Pues dentro de un par de años podrás hacerlo. ¡Genial! Bueno, este es el aula de informática y robótica. Están utilizando los siguelíneas, que se programan desde un ordenador con una aplicación y luego se envían las órdenes al robot. Este otro grupo está trabajando con kits de Arduino. Y estos compañeros de aquí preparando piezas en 3D. Me dijiste que había dos aulas. ¿Cuál es la otra? Te voy a enseñar uno de los tres laboratorios que tenemos. Este es el de química. Y como puedes ver, están utilizando la centrifugadora. ¿Y esta alumna qué está haciendo? Es una alumna de STEMBAC, un programa específico de ciencias para alumnos de bachillerato, en el cual se realizan diversos proyectos con la ayuda de los profesores del coli y de la universidad. Bueno, te tengo que dejar de nuevo, que ahora tengo una clase importante. A ti te toca practicar progrentis. ¿Progrentis? Sí, una plataforma digital donde se practica la comprensión lectora a través de juegos. Seguro que te gustará. Muy bien, Carmen. Te veo después. Sí, nos vemos en el comedor, ¿vale? Muy bien, chao. Chao. Ahora te tengo que ir al comedor, ¿no? Para ser tu primer día estás siendo completito. Pues la verdad es que se me ha hecho corto. Mira, este es el comedor. Tenemos la suerte de que nos preparan todos los días comida recién hecha y fresca. ¿Y se hace aquí? Sí, sí, efectivamente. Ven, que te enseño tu sitio. Bueno, ¿qué? ¿Estaba rica la comida? Sí, me encantan las coquetas. Me alegro mucho. Bueno, ¿ibas a alguna actividad? Sí, hoy empiezo en Cambridge. El inglés es muy importante. También el francés, que es otra de las actividades que tenemos. ¿Tú has de six birds? No, tú has de número tres. Aparte de violín. Lenguaje musical. Robótica. Atletismo. Fútbol. Y teatro. Bueno, María, espero que hayas pasado un buen día. Yo me tengo que ir a casa. Nos vemos mañana. Gracias, Carmen. ¿Qué tal te fue el día? Genial. T ... Vino ... No, no. No, no. Gracias por ver el video.